Primero, Naciones Unidas se mete en esta campaña Convivir, Sembrar Paz porque es parte de la misión de Naciones Unidas promover la paz y la convivencia en el mundo y en cada país donde trabajamos. Y en el caso de Bolivia, esta campaña surge en septiembre de 2008, que fue un momento muy crítico en el conflicto político en el país cuando hubo esta terrible violencia en Pando y realmente surgió casi espontáneamente del equipo de todas las agencias de Naciones Unidas de que había que hacer algo. Y nos pareció que la mejor acción era impulsar un llamado, una movilización en torno a la necesidad de resolver pacíficamente las diferencias y buscar la convivencia entre todos los bolivianos, superando las diferencias de opinión, de intereses. Entonces, así nace la campaña y en estos momentos nos parece de que ya hemos superado la fase en donde estamos desesperadamente queriendo prevenir el conflicto violento. Sí, el país sigue polarizado en muchos temas. Hay conflicto, pero ya la violencia no es una preocupación así inmediata. Más bien nos parece que es el momento para buscar de manera más, digamos, positiva, constructiva la unidad, la convivencia e involucrar a toda la sociedad en esa reflexión, ese debate. ¿Cómo vamos más allá de buscar la paz, no en términos de falta de violencia, a vivir juntos? Y a convivir activamente, buscando comunicarnos con gente que es distinta a nosotros, opiniones distintas. Entonces, el primer paso nos pareció es conocernos entre todos, o sea, que los bolivianos se conozcan entre ustedes. Y en ese sentido, y eso que todavía me falta mucho por conocer del país, cuando viajo, por ejemplo, a Santa Cruz, desde los cruceños, la visión del occidente muchas veces es bastante estereotipada, y viceversa, desde La Paz hacia Santa Cruz, igual. Entonces, nos pareció que había una necesidad de activamente promover una comunicación, un conocerse entre bolivianos de diferentes regiones, de diferentes culturas, de diferentes etnias, de edades, de género, de orientación sexual, y conocer, celebrar esta diversidad. Por un lado, las identidades colectivas, basadas en territorios, culturas, etnias, pero también identidades muy individuales. Como decía un amigo cruceño, yo no soy solamente camba, soy camba, pero no es eso solamente que me define como persona. Entonces, el primero, conocernos. Y por eso que para el 6 de agosto, estamos promoviendo esta campaña que hemos llamado Ser Boliviano, Boliviana, es para que todos opinen como son, como ven a Bolivia, como ven a ellos mismos, a otros bolivianos, como un primer paso de este proceso de conocimiento. Gracias.